Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. All good, very good. Bien, dejemos que conecten algunos más. Bueno, y se están conectando. Ella imaginó que está... ¿Cómo? Ok, bueno, bienvenidos a todos a su primer curso de inglés. Yo voy a ser su profesora, a tener el gusto de ser su profesora por el siguiente mes. Mucho gusto. Mucho gusto. Espero que puedan aprender, que nos quitemos el miedo a hablar, porque de hecho desde hoy vamos a empezar hablando un poco, aunque sea lo más básico. Y bueno, que de paso pasen un buen momento con sus compañeros y conmigo. Por si acaso no estuvieron en la reunión informativa, hay algunas cosas que debo resaltar o que es importante que sepamos. Por cierto, no sé si me presenté, pero mi nombre es Yoseline Navas, me pueden decir Yossi. 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 Válido. Sí. Yossi. Hay que peinarse 3 minutos antes de clase. La verdad es que no importa cómo se vean. Siempre y cuando salgan con ropa, verdad. Jejje. 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 Suficiente. A veces, hoy, me ven así, verdad. Como que me maquillé y todo. ¿Van a ver que otros días? No. No se preocupen. Ok. No tienen que estar elegantes tampoco. No. la cámara ayuda no se preocupen bueno, entonces todos encienden la cámara por favor, porque de por sí estamos distantes estamos, no sé, para algunos me imagino que estar estudiando en línea es nuevo o inglés, aunque con lo que ha sucedido lamentablemente ya nos estamos adaptando todos creo, a las clases en línea pero no tenemos el contacto humano, y encima de que no tenemos el contacto humano tener que estar hablando con una pantalla negra es feo, les digo porque yo he tenido que dar clases hacia una persona que tiene apagada la cámara y me siento así como ya me estoy volviendo loca o no sé qué porque como que estoy hablando sola así que es importante poder ver el rostro de la otra persona, además pueden conocer a nuevas personas compañeros, darse cuenta si son compañeros de trabajo a veces, se encuentran los vecinos también, es muy divertido así que si les pediría eso para que sea más más ameno, verdad otra de las cosas es evitar el ruido en la medida posible mantengamos el micrófono apagado a menos que vayan a participar y cuando estén haciendo sus prácticas en los pequeños grupos también, verdad si hay ruido apagarlo a menos que estemos hablando si van a estar ausentes yo les pediría que escriban al grupo o que me lo escriban a mí personalmente la razón por la que van a estar ausentes pero idealmente no deberían faltar alguien me está escribiendo que tiene preguntas diga ¿Quién era que tenía preguntas? si no sigo siga siga bueno entonces es importante trabajar con la plataforma ¿quiénes ya pudieron ingresar? yo Oscar todos algunos los estoy viendo Grisel bien ¿alguien tuvo problemas ingresando a la plataforma? no ok perfecto bueno escuchen de la forma en la que vamos a trabajar de la forma en la que vamos a trabajar en clase es que vamos a ir desarrollando la plataforma juntos o sea ustedes no tendrían por qué estar haciendo eso en otro horario aparte porque si están en clase además de que avanzan en la plataforma yo les voy dando una explicación adicional y ustedes practican todo lo que está en la plataforma con sus compañeros de forma verbal en la mayoría del tiempo así que es mejor hacerlo en clase ya si ustedes quieren estudiar o repasar o se perdieron la clase ahí sí hay que compensar lo que no vieron de la plataforma la pueden ingresar las 24 horas para estudiar más pero se les haría más efectivo estar en clase porque la van completando conmigo y tienen dudas las resuelven en el momento y practican con sus compañeros así que mejor en clase así más más estructurado y que la plataforma tienen que pasarla con el 80% para poder obtener el certificado y pasar el nivel eso ya lo sabían también verdad sí lo explicaron el día de la reunión bueno por si alguien no pudo estar porque la mayoría creo yo o sí la mayoría deberían ser porque estamos en nivel 1 alguna pregunta que tienen ustedes dudas buenas noches dígame yo no pude estar en la reunión quisiera saber cuánto va a durar el curso cuánto tiempo son cuatro semanas las clases son de lunes a jueves los viernes no tenemos clases bueno gracias todos están en el grupo de whatsapp pues yo sí estoy perfecto ya estamos ahí disculpe buenas noches dígame este cuatro semanas durará el curso sí este curso sí ah ok yo bien yo ah pero o sea sigue el otro también no claro son 15 módulos ah ok 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 15 módulos totales este yo el uno y solo dura cuatro semanas todos duran una semana perdón un mes me van a alegrar ahí dejémoslo entonces ok alguien más estamos listos ready bueno ready 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 great so let me see here bueno todos deberían tener su plataforma abierta hay que estar listos con todo con su teléfono con la computadora si solo tienen el teléfono se dificulta pero se puede pero mientras más cosas tengan en la mano mejor ok cuaderno lapicero el teléfono la laptop todo con la computadora ok entonces deberíamos ingresar todos a la plataforma y estar en la sección 1 que es donde vamos a comenzar a trabajar ya ok ¿alguien quiera leer el objetivo en inglés? ¿volunteers? voy go ahead ok wait please acá lo puede ver yo lo estoy compartiendo ah ok ok by the end of this lecture particip will be ALE to grade and introduce themselves using the verb to be very good eso es ABLE ABLE ok ABLE ABLE vamos a empezar acá ABLE hi everyone In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Introduce yourself in English. Let me see here. Name is Michael. Bueno, voy a enfatizar alguna de la pronunciación de este diálogo. Esta E nos suena y esta M la vamos a conectar con la I. Okay, entonces vamos a decir Miss acá. My name is, repeat. My name is. My name is. My name is. Miss. How my name is. Esta M con esta I. Okay. Luego, esto se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia esto? How do you pronounce this? Again. Okay. Again. La I nos suena. Again. 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 Buena solo como una I. Again. Very good. Again. 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 Y acá, esta M la vamos a conectar con la A. Siempre que hablamos en inglés, tenemos que ir conectando todas las palabras. Okay. Como si fuera una sola hasta que encontramos una coma o encontramos un punto. Entonces. What's your last name again? Name again. Name again. Name again. That's perfect. Okay. Repeat after me. Let's practice. Okay. Hi. My name is Michael Ota. Hi. 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 My name is Michael Ota. Name is Michael Ota. Michael Ota. Algunos pronunciaron la M y otros no. Por eso les decía. My name is. My name is. Michael Ota. My name is. My name is. I'm Jennifer Miller. 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 It's nice to meet you, Jennifer. 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 Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. What's your last name again? I'm sorry. I'm sorry, what's your last name? I'm sorry. I'm sorry, what's your last name? Nice again. It's Miller. It's Miller. It's Miller. Very good. Okay. So, repeat it. First name. 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 Last name. Last name. Last name. Last name. Así al final. Last name. Last name. Last name. Last name. Last name. So, first name. Last name. First name. Examples. Jennifer. Michael. More examples of first names. Oscar. Oscar. That's a first name. What else? Norma, Vanessa. Valeria. Very good. Okay. Examples of last names. El Valle. Hernando. Alvarado. Alvarado. That's a last name. What else? More last names? Ramos. Ramos. Ahora. I'm Jay. Gracias. Ahora. Last name. Good. Okay. Entonces, lo que tenemos que modificar es que vamos a practicar el diálogo, ¿ok? En pareja. La primera vez, una persona va a ser Michael y la otra Jennifer. La segunda vez lo invertimos. La otra persona hace el papel de Jennifer y el otro el de Michael. Cambiando la información que voy a resaltar a continuación. Lo único que vamos a cambiar son los nombres, ¿ok? Pero se los voy acá. Todo lo demás lo dejamos idéntico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien que quiera practicar conmigo para dar el ejemplo. Me. Oscar, go ahead. Hi, my name is Jocelyn Navas. Hi, my name is Oscar Valle. It's nice to meet you, Oscar. It's nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Valle. Valle. Valle, okay. Jennifer. Michael Ota. Bueno. Ah, it's nice to meet you, Jennifer. Okay. Bien, eso que hicimos él y yo es lo que van a hacer ustedes también. ¿Alguna pregunta o dudas de las palabras? ¿Vocabulario nuevo? No. 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 ¿Ready? No. Bueno. Right. Vamos a practicar en parejas. Si están en un grupo de tres, toman turnos. Y cuando yo les envío la invitación para probar las sesiones, los rooms o las salones, creo que se llaman en español, aceptan la invitación de inmediato y así ya se unen con sus compañeros. Todos con la cámara encendida, por favor. Y por cierto, creo que alguien me estaba preguntando antes que nos vayamos y se me olvide. Quiero ver el chat. Alguien me dice que si solo tiene el teléfono, ¿cómo se hace? Con el teléfono solo se puede también. Solo que tiene, por ejemplo, ahora, si alguien puede, por favor, tome captura de esto, porque con esto vamos a practicar. Si no lo tienen en la plataforma, tomen la captura y alguien me hace el favor de enviarlo al grupo, por favor. Usualmente yo les envío las capturas al WhatsApp, pero mi teléfono está medio arruinado. Si alguien lo puede enviar al grupo y tenemos la imagen, practicamos con la imagen y si es solo el teléfono, bueno, se puede igual, cuesta un poco, pero se puede. ¿Ready? 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 All right, let's break in. ¿Ready? ¿Pueden ser los grupos? Un segundo. Ahí está. ¿Al grupo de WhatsApp quiere que lo mandemos? Sí, solo la captura. Una persona que lo manda. ¿Dónde? Que lo mandamos, creo. Sí. Ok, ahora acepta la invitación a todos, acepta la invitación, y vamos a practicar. Bueno. Mira. Gracias. Tatiana, Vanessa y María me escuchan. Tengo acá varias personas aún. Tatiana, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Le llegó la invitación para el grupo. Sí, ahorita. No me sale que se una al grupo. Ahí está. Hola. Hola, hola. ¿Ya están practicando? Sí, sí, ya terminamos. ¿De verdad? No, ahorita. Ah, bueno. Ok, empecemos. Que ya nos vamos a ir otra vez. Hi, my name is Jonathan. Jonathan Alarcón, creo que tienen que decir los dos. Ah, ok. Hi, my name is Jonathan Alarcón. Gloria, si quiere comience usted y de ahí nos tornamos. ¿Cómo dijo? It's Cuellar, sería en tu caso, sería en tu caso, creo. Ah, mi apellido. Sí. Ah, pues, it's Cuellar. Es que no escuché bien porque como te digo, se me cortó la llamada. Práctiquen. ¿Ya terminaron? Sí. Todos practicaron. Josué también. Hola. No, me acabo de ingresar. Ok, Josué. ¿Quién quiere acompañar a Josué? Alexis o Karen? Yo puedo acompañar. Ok, Karen y Josué, vamos. Este, yo soy Michael. Hi, my name is Alejandra Baires. Lo único que ahorita no ha abierto mi plataforma, entonces no, no. Está en el grupo de WhatsApp. Sí. Vaya hacia el grupo de WhatsApp y ahí mandaron la conversación que estamos practicando. Ok. Ok, ya la tengo. Hi, my name is Alejandra Baires. No hay, ahí, ahí me quedé otra vez. Repítalo, léalo como lo, ajá. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Este, oh, oh, al final es tú. Tú. Ajá, exacto. Eso, primero diría, nice to meet you, y después tú. Tú. Nice to meet you es tú. Eso, así, cual cual. Oscar, usted había estudiado, ¿verdad? No mucho, pero es que como se hace cosas básicas. O no al cien por ciento, entonces quería empezar así como de, de iniciar de cero. Empezar bien a cero. Oh, man. Pero bueno, ojalá, ojalá que, que quede a su nivel igual. Bueno, ok, we, we have to go back. We finished. Ok, ok. I'm back. Ok, welcome back. You, did you practice? You finished? Yes? Yes. ¿Quién no practicó? ¿Quién no practicó? We have to go back. If you didn't practice. Norma, ah, sorry. Gloria. Bueno, es la primera clase, así que nos estamos adaptando. Algunos quizá no les funcionaba el micrófono, o algún otro problema. Pero ya, ya después se va a hacer más fácil. Perdón, yo sí practiqué. Ah, ok. Bueno, si se equivocan al pronunciar, nadie espera que ya hablen inglés. Es la clase 1 del nivel 1. Así que no tengan miedo a equivocarse. Y si algún compañero casualmente ya estudió antes, o sabe un poco, ayúdenle al compañero, por favor. Porque yo puedo estar solo en un grupo a la vez. Así que estoy como pasándome de grupo en grupo, viendo lo que están haciendo. Así que vamos entre todos y sin tener temor ni pena. Porque todos están empezando y este es el día 1 apenas. Solo podría repetirme la oración ahí de la pregunta. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu último nombre otra vez? Solo que yo conecto estos dos así. ¿Cuál es tu último nombre otra vez? ¿Cuál es tu último nombre otra vez? ¿Cuál es tu último nombre otra vez? Si ustedes no recuerdan bien cómo se dice el alfabeto, anoten la pronunciación porque después de esto vamos a practicar a deleterar cosas. Así que anoten y repitan conmigo. Be ready. A. 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 B. A. B. B. E. C. 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 B. B. E. E. Después de bien. F. 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 No, pero vamos a verla todos juntos y ya van a practicar ustedes. Lo que vamos a hacer para que no se confundan es que le voy a poner mute a todos. Porque somos muchos, somos 30. Ok. Guau. Sí, no parece. Somos 30, conmigo 31. Ok, todos están silenciados, pero yo puedo ver si están practicando o no en la cámara. Así que todos repitamos, aunque no los escuchen. Ok. Vamos a ir un poco más rápido así. Hola, hola. Solo vamos dos veces y luego practicamos. No, todos con el micrófono apagado. Por favor. Hola, hola. Yo ya estaba haciendo mi tarea el fin de semana. Bueno, igual. Let's repeat. A. B. C. D. I. F. G. Escuchen que eso tiene vibración. G. 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 H. I. J. K. Ok. Ese es un sonido que nosotros no hacemos, pero tiene que ir esa K, K, K. K. L. La L no la hagamos tan al frente de la lengua, sino hacia atrás. Así. Ok. L. L. Hacia atrás la lengua un poco. L. M. Terminamos cerrando los labios, porque si no a muchos nos suena como a N. Ok. M. N. O. P. Escuchen ese pa, pa, pa. Pa. Esa de sonido y ese aire que lleva lo tenemos que hacer. Ok. P. Q. Otra vez la lengua hacia atrás. R. R. S. Otra vez con aire. Ok. Es la ventaja que no estamos enfrente, no le escupimos a nadie, pero tiene que llevar mucho aire. Así. T. U. Ok. Esta no es la misma que esta. Y una persona nativa sabe distinguir si está pronunciando esta o esta. Ok. Así que lo que debe haber para esta es vibración de las cuerdas vocales. Y los labios los ponemos como si fueran a dar un beso un poco, pero como así. No sé si me ven. V. V. Con aire. Que salga el aire. Se parece mucho a la F, pero con vibración. V. Esa sería la F y este V. Ok. Entonces esa es V. 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 W. Se llama doble U. Entonces decimos al final U. W. 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 Todo junto. W. X. Y. Y. Z. Con vibración. Z. Esa vez sin explicaciones, más rápido. Ok. Todos repitan. Si alguna les cuesta, escríbanla porque después ustedes tienen que deletrear. Y tienen ahí la pronunciación en la mano. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Perfecto. Good job. No los escuché, pero good job. Alright. Let's practice. Bueno, ahora vamos a poner en práctica eso. Diciendo, practicando las siguientes. Oraciones. Ok. Repeat after me and say, what is, what is. Esto suena como una era, si se fijan. What is. Ok. What is. What is your first name? Acuérdense que esta es una E, no es una I en la pronunciación. What is your first name? What is. Y acá cerramos los labios para pronunciar la M. What is your first name? What is your first name? How do you spell your first name? Repeat. How do you spell your first name? What is your first name? O. S. E. L. I. N. Y. Y. Esto ustedes lo pronuncian su nombre, ok? What. What's your last name? What's your last name? How do you spell that? Esto y esto lo conectamos y decimos, you spell. Y acá, you spell. Todo junto, you spell. You spell. Eso. Y yo digo, N-A-V-A-S. Bueno, si, no sé, quien mandó la captura anterior, la misma persona le pediría tomársela otra vez, enviarla al grupo. Vamos a practicar esas preguntas, pero con su nombre y su apellido, ok? Y deletreando su nombre, obviamente su apellido. Ready? Ready. Ok, let's practice. And let me make the... Ya está en el libro. Ya está? Ok, gracias. Sí, con su información todos. Una vez ustedes responden y la próxima pregunta, ok? Let's practice. Accept the invitation, please. Aceptar la invitación, por favor. Todos, todos, aceptar. Si no les llega la invitación, dígame, pero ya deberíamos estar en grupo, no acá. La invitación, dígame. ¿Y de acuerdo? De acuerdo. M-A-R-T-A M-A-R-T-A What's your last name? My last name is López. How do you spell that? A-M-A-R-T-A M-A-R-T-A A-M-A-R-T-A Okay. What is your ... What is your first name? perdón, tengo Josué Yerica, ¿y cuál es su nombre? el caballero acá ¿cuál es su nombre? Roberto Roberto, es que me sale como Galaxy ¿cómo lo cambio? yo creo que cuando ingresa lo tiene que escribir Roberto, ¿qué es su apellido? por hoy se lo voy a cambiar yo Ramírez abajo del link yo debería de cambiar el nombre no le pongo Galaxy Eyes 1 sino que mi nombre si borré eso y escribe su nombre ahora ya lo tiene pero para la próxima clase ok, vamos a practicar R I A Norma, hoy tú haz las dos siguientes preguntas para que Gloria conteste ok ¿cuál es su nombre? López ¿cuál es su nombre? Rudy 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 ¿cuál es su nombre? Rudy ¿cuál es su nombre? Rudy Rudy ¿cuál es su nombre? Rudy ¿cuál es su nombre? ¿Rudy? ¿Perdón? ¿Sí? No, sí lo hizo bien. Pero quizás, si se mire cómo tengo el micrófono yo. Más cerca, porque se escucha mucho eco. Ok, permita. ¿Sí? Sí. ¿Estás terminado? Sí. Muy bien. Let's go back. Ok. Great job, everyone. Gracias. ¿Estás bien escuchando? I'm being honest. Alright. So, now, what we're going to do is, we're going to generate some vocabulary. Vamos a hacer algo de vocabulario, ok? Entonces, les voy a dar diez minutos exactamente, para que vamos a practicar la pronunciación del alfabeto una última vez, y vocabulario todo junto. Ok. Ok. Entonces, vamos a ir A, alguien en el grupo dice A, y decimos una palabra, ok? For example, apple. Luego, B, esto es muy básico, pero recuerden que hay personas que no tienen nada de vocabulario, y esto nos va a servir un poco. So, B, for example. Fear. Bear. Eso, eso quiere decir. Yes. Ok. Y eso lo vamos a hacer en grupo, o individual. En grupo, así que las palabras que usted sepa con esas aportes. Si los tres no saben, lo buscan en Google, ok? Ok. Si, for example, car. Pero van a decir la letra y la pronunciación. Es muy probable que terminen todo el alfabeto, y no se hayan acabado los diez minutos, así que ustedes vuelven a la A, y agregan, empezamos. Ok? Ok. Is that clear? ¿Está claro? Is it clear? Yes. Yes. Bueno, todos con el cuaderno listo, por favor, generamos eso, y ya después de clase, si no sabían la pronunciación, quiero decir, el significado de todas las palabras, también lo buscan. Ok? Para tenerlas listas mañana. Let's practice. Let's see. Ok, tan pronto yo mando la invitación, acéptenla, por favor, ya en el grupo ahí, lo que les haga falta, pero acéptenla de inmediato, porque a veces ya no funciona. Ok, acepta la invitación, please. Gracias. 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 Les llegó la invitación, Josué, Vanessa. sí ya estoy acá no es esta es la sesión principal no es el grupo por eso le preguntaba la invitación a aceptarla también no tiene vanessa nada no qué extraño se le puede enviar una vez más en caso de que no le funcione la invitación que les envío ustedes trabajen acá en la sesión principal lo voy a probar gabriella se lo voy a volver a enviar también y a vanessa porque ya se las envíe si no la reciben ustedes tres pueden trabajar hey hey house eso está bien house escriban house ok what else i know no palabras con infinit sorry infinito infinit infinit fin 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 ¿Alguien me llamó? ¿Ahora sí? es que estamos tratando de 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 practicar pero a Abigail le está fallando creo yo la señal porque no me escucha dice hoy sí entonces empezamos nos vamos alternando una usted, una yo y así voy a ver si le puedo enviar a Rudy a ver si viene A de Apple B, le toca le toca a Abigail B por cuál va por la B, vamos empezando acabo de decir yo una palabra con la con A Abigail le hagamos algo pero vaya anotando las que le digan y acá está ya Rudy pero Rudy no puede conectar el audio tampoco por tío me puede escuchar creo que por tío no nos escucha quizás no y Rudy yo lo escuchaba pero hoy no sí, sí lo escucho ah bueno, ok tengamos el micrófono abierto por tío y Rudy hola ya volví bueno volvió la vida bueno por la B vamos apenas B así que quickly please B mhm ok rose 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 s snake q yes it's q q q quick quit ayúdenme que es quick q q u i c k así quick quick rápido amo vamos rápido gracias r r r r r r rose r r rose 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 lemon 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 M Mouse Mouse Elión M M M M M No M Enni M N Nurse I O Orange Orange What A B Father No 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 Como Parro 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 Con doble T va verdad parro Con doble R Con una T verdad parro P Q Queen 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 Mm-hmm Queen Air Rose 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 ¿Cómo van acá? Terminaron la Carla Pues Estábamos haciendo algunas Buscando las palabras ¿Hacia qué letra llegaron? Con la Y no encuentro Y Yellow Igual ya hay que regresar, vamos Ok Y Yellow Igual ya hay que regresar, vamos Quienes lograron terminar hasta la Z En T Ok La T La J Casi, casi Casi terminamos Nosotros llegamos hasta la U K K Nosotros hasta la Vinis Nosotros Very good Bueno Nosotros llegamos hasta la U Wow U U V W X Y Z Alguien lleva hasta Y creo Me estaban preguntando Y Z All right Good, good Water Igual hay que intentar terminarlo y saber qué significa cada palabra Bueno, vamos a seguir con la plataforma Ahí ¿Dónde está? Y vamos a ver los posesivos Ok Let's watch Take notes Let me see where this is Caballerie Can you read the objective Can you read the objective? Creo que hay dos Tatianas Tatiana Cubillas How much is it? Go ahead The end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, her in order to introduce your name or to introduce a friend or a classroom Ok, great Lo 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 más importante es aprender estas cuatro Ok, let's Watch Let me write it here Great My Your His Her Ok Esos cuatro que aprendí Let's watch the video Hi everyone In this class we're going to learn how to use possessive pronouns My Your His And Her Let's get started The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used What's your name What's your name? My name is Jennifer What's his name? What's his name? His name is Michael What's her name? Her name is Nicole Her name is Nicole What's equals what is Now, let's try to make sense of the possessives Now, let's try to make sense of the possessives We use the possessives whenever you want to express belonging For example, my name is John His name is Jason Her name is Mary As you can see on the screen My name is Jennifer My name is Jennifer His name is Michael Her name is Nicole Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept I'll write the pronouns and the possessive So, let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive I'm going to use my For you, that will be your For he, that will be his And for she, that would be her So, for example My name is Joe Your name is Jason His name is Michael Her name is Nicole Now, let's try to put it all together by illustrating some examples My name is Joe Your name is Mike His name is Peter His name is Peter Her name is Jane Okay, repeat after me, we're going to practice this For he, that would be her Repeat, say my My Your His 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 What's the meaning of my? What's the meaning of my? What's the meaning? Yo Mi 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 Yo Esto es posesivo Mi, como mi nombre, mi carro, mi... ok Es your Tu Tu Your Tu 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 si es tú, sus, 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 sus y su, porque you no solo significa tú, you también significa ustedes. Y suyo. No, suyo no. Bueno, his significa su, ok, pero cuando estamos hablando de él, su nombre es Pedro, o sea, tiene que ser de un hombre, su, pero tiene que ser él. Ok, y her es igual, su, pero de ella. Ella. Entonces, su nombre es María, su nombre es Pedro, ya, significa lo mismo para nosotros, pero femenino, masculino. Bueno, eso lo vamos a practicar mañana, pero sí que esté claro que esto es mí, ok, you're, his, her, para poder practicarlo. Que lo manden al grupo. Ya, creo que lo puedo mandar yo. 8, 9. Lo que le dije al principio, si alguien lo puede enviar, manden su primer nombre y su apellido al grupo, así tengo, tengo su contacto, yo lo voy a mandar también. Hola, una pregunta, al grupo del WhatsApp o al grupo del chat de aquí de, no, al de WhatsApp. Ah, ok. Ya está en el WhatsApp. Bueno, sí, y manden el primer nombre y el apellido. Yo también lo voy a mandar para que me agenden. Eh, ¿alguna pregunta? Sí, ahí lo está mandando ya. No, ¿todo bien? No, todo blue. Bueno, ya dimos el primer paso, ¿verdad? Así que de aquí en adelante. Eh, una preguntita. Yo tengo una pregunta. Dígame. Este, eh, todas las, las lecciones tenemos que repasar antes de las clases. Es decir. Depende de la dificultad que usted encuentre. No es un requisito, pero si a usted le está costando un poco, sí. Estudie todo antes o después. Bueno, de hecho, a mí sí me cuesta un poquito porque yo no estoy nula en esto. Soy, estoy cero. No, no, no sé. Pero siente usted que puedo salir de adelante a pesar de eso. Puedo hacer las actividades. Sí. Eso es lo importante. Ustedes tienen que medir su rendimiento por si pueden o no hacer las actividades. Si las pueden hacer, no se preocupen. Querer es poder. Una duda. Comprender todo no es necesario. Solo hacer lo que se les pide en las prácticas. Dígame. Yo tengo una duda. Con respecto a, yo estuve trabajando el fin de semana en los discursos, ¿verdad? Pero estaba viendo uno, una ventana de discusión. ¿Es necesario que uno escriba algo ahí? Para ser honesta, no es evaluado. No es parte del 80%. Pero sí que usted deje algún registro y que vea el video. Algún ejemplo o lo que le pida la discusión. Es fácil. Una línea que deje ahí. Eso es todo. Ok, ok. Gracias. ¿Otra cosa? Siempre vamos a entrar con el mismo link. Sí, la misma información siempre. Hola. Las clases, acuérdense, el lunes es jueves. Viernes no hay clases. Ah, una pregunta. Este, fíjese de que mañana tengo un examen y no sé si voy a poder entrar a la clase. Porque esas clases me las pusieron en la noche, pero normalmente son en la mañana. Pero solo en octubre les cambian la hora. Entonces ya van a pasar las clases a la mañana otra vez. Entonces no había problema que falte el día de mañana. No, le explico. El link que ustedes tienen de YouTube es para poder ver las clases el día siguiente. Las clases que se perdieron. Significa que cuando ustedes van a estar presentes, porque ustedes quedan la imagen de quienes están presentes, queda grabada la audiencia. Entonces sí se toma en cuenta la asistencia. Cuando ustedes tengan un problema para asistir, tienen que notificarlo al grupo o a mí, la razón. Que sea una razón válida de su ausencia. Siempre que vayan a estar así de revisión. Esa es su responsabilidad completar. Digamos, esa vez hicimos cuatro partes de la sección. Usted tiene que estar al día, si faltó, y ver la conferencia. Además de notificar, son esas tres cosas. Bueno, y si me tengo que ir. Cualquier otra cosa, pueden preguntarle. Ahí va a dejar su número en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, voy a mandar mi nombre. Cualquier otra pregunta la pueden dejar en el grupo y le conteste alguien de coordinación. O yo. Y nos vemos mañana, entonces. Bye. Thank you. Thank you very much. Bye. Gracias. Bye. Bye, bye. Good night. Bye.